El colegio Yapeyú agasajó a sus niños alumnos con una fiesta que se llevó a cabo en el Espacio Andes. El sábado nosotros festejamos el Día del Niño en el colegio, así que estuvimos durante todo el sábado a la mañana compartiendo con los chicos diferentes actividades previstas, ¿no es cierto? Más en ese lindo marco, ese lindo campo deportivo totalmente renovado. Sí, la verdad que sí, para los que los conocen y lo conocían antes, estamos con un campo deportivo hermoso, un Espacio Andes, porque ese es el nombre que ahora tiene, y disfrutando completamente todas sus instalaciones. ¿Qué hicieron? Se programaron diferentes actividades recreativas, sobre todo con chicos con las diferentes edades, ¿no es cierto? También tuvimos el acompañamiento de los padres y este es un trabajo en conjunto con los profesores de educación física que organizan los juegos, las maestras jardineras, las docentes, y la verdad que entre todos tratamos de que los chicos disfruten durante toda la mañana, y el tiempo también nos acompañó, por supuesto. Siempre destacamos en cada una de las notas el valor que tiene la familia en los diferentes actos y en los diferentes momentos de esparcimiento. Sí, para nosotros es fundamental tanto el trabajo con la familia como el apoyo que nos hacen, y en esta oportunidad sobre todo habían muchos juegos que también integrábamos a la familia. Y se nota, y la verdad que es un disfrute ver cómo están compartiendo juegos, cómo los acompañan, cómo los chicos se sienten contenidos, teniéndole a su familia, compartiendo un espacio como el que tenemos. Mientras disfrutamos imágenes de lo que fue la fiesta del Día del Niño, ¿cómo trabajaron en las diferentes salitas durante todo este mes de agosto? Bueno, el mes de agosto, como sabrás, para nosotros es un mes muy especial, tanto porque festejamos nuestro cumpleaños, el aniversario del colegio, y también porque homenajeamos al General San Martín. O sea, en el Jardín de Infantes de Sala de Tres se trabaja mucho el conocer al Padre de la Patria. En Sala de Tres, a lo mejor, desde los pocos conocimientos que pueden ir adquiriendo, pero también disfrutan de armar, de jugar como soldados. La Sala de Cuatro también, conocemos su historia. Los chicos en Sala de Cinco ya profundizamos un poco más y vamos pensando por qué armó el regimiento de granaderos a caballo, qué fue lo que le motivó a San Martín. Y en realidad para los chicos del Jardín es muy importante el General San Martín porque lo trabajamos durante todo agosto y les gusta muchísimo. ¿Qué viene para septiembre, octubre y noviembre? ¿La manera de adelanto? Bueno, en septiembre festejamos el Día de la Primavera. También tenemos nuestra Expo del nivel inicial, que están todos invitados a concurrir y en realidad ya terminamos esto y ya nos estamos preparando para la Expo. Los chicos están trabajando un tema muy importante y eso tenemos para mostrar. También festejamos el Día de la Primavera en nuestro Espacio Andes. Y viene el fin de año, o sea, los chicos también empiezan a prepararse los más grandecitos para el ingreso a primer grado, una articulación que lo tenemos muy pensada y tratando siempre de que el chico se sienta cómodo en este paso al otro nivel.